Música ¿Qué estás haciendo papá? ¿Qué más? ¿Estás dando comida? Dale un beso pues Sí, dale un beso pues Levántala pues, tírala duro Levántala ¿Qué estás haciendo? ¿Se te va a meter el agua a las botas? ¿Que no se te mete el agua a las botas? ¡Corre papá! A Daniela ¿Cómo estás? Dile que le vas a llevar un chunto a Guatemala Vamos a ir a ver las vacas Más cortita Duro, duro, jálala duro Duro, duro, duro Duro Eso, ya ahí está Como tú ya estás grande Ya le estás enseñando a montar a Calitos Ah, ok Tú sí ya sabes ya Amoso Ya te caes ¿Cuántas? 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 � No, no, no te metes el agua a las botas Se te metió Dile que te quiere montar Dile montate compa Vamos a hacer tira un whip No, 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 no No, 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 no